Gracias a Dios, primeramente ante todo, por esta oportunidad de seguir trabajando. Como dice Eduardo, hoy día nos encontramos con visita del presidente, con una gira que partió desde las 8 de la mañana del área de Río Sereno, distrito de Renacimiento. Ya se encuentra aquí en Volcán, en el área de Bambito, donde él va a hacer un recorrido. Como vemos, ahí viene el presidente junto con el ministro de Obras Públicas y demás ministros. Así que esperemos que todo salga bien y que sigamos trabajando. En este momento estamos trabajando y asegurando la calle aquí del hotel este de Casagrande. Ya se le dio su paso, porque el derrumbe logró invadirles la calle. Ya se la liberamos. Y en los caminos de producción ya casi el 90% lo tenemos abierto. O sea que ya pueden entrar y salir hasta el 90%. Hay un camino en Alto Pineda, que cuando se estaba abriendo, hubo otro derrumbe y las máquinas se quedaron del otro lado. Al día siguiente se restableció de nuevo la comunicación. Eso es aquí arriba. Se está trabajando Alto Tribaldo también. La amenaza también se está trabajando. Por lo menos para restablecer la comunicación. Entonces, vamos acá. Enseñen, más algo más para acá. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué más tienes que hacer además de estabilizar todo en esta área aquí? Tenemos que asegurar una recta que tiene arriba en las curvas, vamos a empedrar, vamos a empedrar y vamos a ponerle cemento, ciclopio, para que trabaje en un solo conjunto y no se borra, y profundizamos, empezamos a bajar 5 metros, con una sección de 10 metros en la parte de abajo. Creemos que con esto ya tenemos el cauce controlado a presidas de 50 años. Se está restableciendo el cauce original y además se está mejorando también un poco, por lo menos todo el enrocado que protege las laderas del cauce. En esta parte es una distancia de 2 kilómetros. ¿Qué tiempo le calculas tú, o sea, ya el proceso de todo este trabajo que tiene que hacer? Bueno. Porque no es un trabajo fácil, ¿no? No es un trabajo fácil, pensamos que se puede vivir unos 6 meses. ¿Como 6 meses? Y lo bueno es que te viene la época seca. Exactamente. Sin embargo hay que estar pendiente de lo que se está formando en el Caribe. Sí, entonces adecuado muchos drenajes que tenían poca capacidad. Uno es adecuado la batería de cajón, uno levantado unos 3 puentes, ese es lo que le estamos presentando a todos esos metros, para que lo evalúen con su equipo técnico. Hay un puente ahí arriba que las bases se las llevó de un lado también, el trío cuando se creció, entonces hay que restablecerlo. Más adelante, en el pueblo de Bambito Trío, se desplayó por toda la calle, ¿no? Ahí también estamos, estamos restableciendo el cauce. Exactamente. Son 18 kilómetros en total hacia arriba. 18 kilómetros. ¿Trabajó? Sí, aquí abajo, aquí abajo sí quiero que nos acompañe, que ese es algo que hay que como que cambiarle el cauce arriba, meterle un puente como en 60 metros. Si pudieran es bueno que lo vean, es bien, se está, tuvo así, que incomunita completamente esa población. O sea, sería construir un puente, un puente nuevo. Sí, y desviar el río, encauzarlo a otro. Ese es un punto que si tuvieran 20 minutos le agradecería que lo vieran. Bien, bien delicado. ¿Dónde está? Está aquí, ahí cerca donde usted está. ¿Cómo se llama acá? ¿Se acusica? Ese no, ese es la Florentina. Aquí, el corregimiento de Paso Ancho. Es importante que vea este momento. Yo que he trabajado bastante en esto, siento que es delicado. Nosotros estuvimos allá. Sí, los dos, de la Repre. Ok, ¿podemos pasar? Sí, es bueno que lo vean, para que intercambiemos. Bueno, vamos, si quiere usted nos puede guiar. Guíanos y nosotros vamos, yo voy, no hay problema. Ok.